Así que tal, estamos aquí frente a mi automóvil, un Mitsubishi Montero. Y como pueden apreciar ustedes, mis espejos no se miran muy bien, ¿verdad? Están muy opacos. Les muestro el otro. Y bueno, voy a mostrarles cómo pueden limpiarlos fácilmente con este producto que todo el mundo conocemos como W40. Vamos a ver la diferencia de este y del otro. Vamos a ponerle algo por unos segunditos. Y con este trapito, vamos a ver si es cierto que dicen que no hay mejor cosa para limpiar los espejos de un automóvil. Las luces, más bien, ¿verdad? Ponga un poco de presión. Y como por arte de magia, mire. No tiene que gastar tanto dinero en comprar productos, perdón, que le van a costar 20, 30 dólares. Y la verdad, ni sirven a veces. Mire. Brilloso. Quédale unas dos o tres pasaditas. Déjeme ponerle un poquito, espallarle un poquito. También puede intentarlo con una, ¿cómo le llaman? Sandpaper, a lo que se le conoce como una lija del número 2000 o 3000. Son las más delgaditas posible. Puede darle también, espallándole agua. Y al mismo tiempo con la pequeña lija, número 5000 o 3000, le puede ir dando despacio. Pero, créame que esto es lo mejor que he encontrado. También el líquido awesome, que le llaman, es buenísimo. Si le echa awesome, y el awesome todavía está más barato que el W40. Pero lo que me gusta del W40, que, aparte de que le quita todo lo opaco, lo deja muy brilloso. Ahí está, mire. Ahí está. Bueno, espero les haya gustado este video. Mira nada más que chulada. Nada que ver con el otro, mire. Mírelo. No sé si puede haber la diferencia, pero nada que ver el uno del otro. Brilloso. Bueno, ahí déjenme su comentario. Ojalá le ayude este video. Suscríbase a mi canal para estar recibiendo próximos videos. Hasta la próxima.